Por ti mi amor Borracho, sin hogar y sin amor Solo voy por mi camino Cargado con la cruz de mi pasión Y el corazón herido La herida que sangra mi corazón Me tiene muy afligido Y no hallo más remedio que el licor Por eso entre copas vivo Otra copa, por favor, dame otra copa Que bebiendo yo tengo que olvidar A esa mujer que hirió mi corazón Y por ella estoy perdido en el licor Otro brindis Otra copa, por favor, dame otra copa Que bebiendo yo tengo que olvidar A esa mujer que hirió mi corazón Y por ella estoy perdido en el licor Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa que he bebiendo yo no olvido Otra copa por mi corazón herido Que más casi estoy perdido Que más casi estoy perdido Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa que he bebiendo yo no olvido Otra copa por mi corazón herido Que más casi estoy perdido Y no me tengas lástima Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa que bebiendo yo no olvido Otra copa por mi corazón herido Que más casi estoy perdido Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa que he bebiendo yo no olvido Otra copa por mi corazón herido Que más casi estoy perdido Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa, por favor, dame otra copa Otra copa, por favor, dame otra copa